¡Aplausos! 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 ¿Por qué voy a tener que buscar otro amor, otra nueva mujer? Que me sepa encender que me pueda querer que me entregue su amor sin pedirle nada. ¡Aplausos! Porque voy a tener que buscar otro amor, otra nueva mujer Que me sepa entender, que me sepa querer Como Dios mandará Dejaste mi amor naufragar, pues pensaste al pasar que yo lo salvaría No fuiste capaz de cuidar la ilusión que sembré en tu vida vacía Cambiaste al descuido mi fe, mi ternura, el calor Cuando me sufrimiento, ay pero mía No te miento, no lamento ¿Por qué voy a tener que buscar otro amor, otra nueva mujer Que me sepa entender, que me pueda querer Que me entregue su amor, me dio la luz ¿Por qué voy a tener que buscar otro amor, otra nueva mujer Que me sepa entender, que me sepa querer Como Dios mandará ¿Por qué voy a tener que buscar otro amor, otra nueva mujer Que me sepa entender, que me sepa querer Como Dios mandará Que me sepa entender, 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 que me sepa entender